Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy les traigo las altas y bajas del Club Sport MLEC para la temporada 2021. Este Club Sport MLEC que ha estado fichando a jugadores inesperados por parte de la hinchada del bombillo. Pues la hinchada del bombillo ha querido ver por medio de las cuentas oficiales del Club Sport MLEC a jugadores como Manuel Valda, a los retornos de Fernando Gaibor, Cupangulo, Irton Preciado y entre otros. Ha querido jugadores con mucha experiencia y no a jugadores que se los tenga que trabajar como Alejandro Cabeza y otros que han sido anunciados porque estos son jugadores jóvenes que recién están adquiriendo experiencia en el mundo del fútbol. Entonces los hinchas del Club Sport MLEC han querido jugadores con mucha trayectoria, con mucha experiencia que aporten al club que últimamente ha tenido campañas desastrosas. Pero bueno, sin más que decir, empecemos. Estas son las bajas por parte del Club Sport MLEC para la temporada 2021. Entre los nombres que destacan están José Hurtado, Denis Quintero, Segundo Porto Carrero, Adrián Paitioja, Edu Pineda, Wilmer Godoy, Joel Quintero, Nicolás Queiroz y José Hernández. Por otro lado, tres jugadores que todavía tienen contrato serán vendidos de forma definitiva. Robert Burbano, Byron Palacios y Ronaldo Johnson. Aunque lo dudo que a Robert Burbano y a Ronaldo Johnson y a Byron Palacios lo consigan un club que quiera comprarlos. A lo mejor sí tienen interesados, pero a préstamo, no para compra. Hoy en día, y más que todo por este tema de la pandemia que ha afectado a la economía de los clubes, no solo en Ecuador, sino en el mundo, es muy difícil vender a jugadores de este estilo. Incluso muchos de ellos vienen sin jugar. El caso más claro, Robert Burbano viene sin tener minutos ni confianza del director técnico. Entonces yo creo que ningún club del fútbol ecuatoriano va a apostar y peor del exterior. Entonces lo mejor que va a hacer Emelec es cederlos para que en un futuro los pueda vender. En las altas ya confirmadas tenemos a Ángel Gracia, el lateral izquierdo ecuatoriano de 30 años de edad, procedente de Guayaquil City. Que Emelec firmó un año de contrato con Ángel Gracia. Todo este 2021 será eléctrico. El otro refuerzo ya anunciado por parte del clubes por Emelec es Alejandro Cabeza, el delantero ecuatoriano de 23 años, procedente del Independiente del Valle y de Sociedad Deportiva Ocas, que con Ocas rescindió su contrato. Le faltaban seis meses porque Emelec adquirió el 100% del pase al conjunto del Independiente del Valle y llega por bastante tiempo al Emelec. Otro delantero que ya está 100% confirmado para la temporada 2021 en el cuadro eléctrico y es pedido por Ismael Rescalvo es Brian Sánchez, el jugador ecuatoriano de 27 años de edad que su posición es de delantero, llega procedente de Sociedad Deportiva Ocas y llega por bastante tiempo al cuadro eléctrico. Ahora entremos a los posibles refuerzos, pues uno de los jugadores que está en la órbita del clubes por Emelec para la temporada 2021 es Jefferson Orejuela, que actualmente pertenece al Querétaro de México y está cedido por un año al Barcelona Sporting Club. Eso quiere decir que al Barcelona Sporting Club le quedan seis meses de contrato con Jefferson Orejuela, cosa que se podría rescindir ese contrato y Jefferson Orejuela estaría buscando también un club en donde sumar minutos. Porque en el Barcelona Sporting Club lo han ocupado completamente, es un jugador que no es considerado por el cuerpo técnico, tienen más confianza en Nixon Molina que es un juvenil que en Jefferson Orejuela. Además cuando le han dado minutos el cuerpo técnico de Fabián Bustos, Jefferson Orejuela ha demostrado un nivel muy bajo y desde el Querétaro de México viene demostrando un nivel muy decepcionante. Pero desde México ya se habla que el clubes por Emelec ya está en negociaciones con el jugador y también ya están tratando de que exista esa posibilidad de que se termine ese contrato por esos seis meses que le quedan en Barcelona Sporting Club para que ya se vista de azul para la temporada 2021. Otro jugador que está sonando fuertemente por los medios de comunicación y las redes sociales es Steven Plaza, un jugador ecuatoriano de 21 años de edad perteneciente al Real Valladolid de España y que estuvo actualmente jugando en la Superliga Turca para el Transnospor y lamentablemente ha tenido muchas lesiones y un bajo rendimiento en ambos clubes. El clubes por Emelec está haciendo todo lo posible, está moviendo montañas en otras palabras para traerlo a Steven Plaza y tener un gran refuerzo para la temporada 2021. En mi opinión es un jugador que viene sin continuidad, es un jugador que viene en otras palabras sin ritmo, ha tenido muchas lesiones, no sé si a mediados de 2021 ya pueda rendir completamente para el cuadro del bombillo, pero yo creo que lo pueden apostar a un futuro para que recupere su nivel, puede ser ya por el mes de agosto del 2021 que Steven Plaza esté rindiendo en el clubes por Emelec. Le va a costar bastante volverse a adaptar al fútbol ecuatoriano, recuperarse al 100% de esas lesiones, volver a recuperar su nivel como era en el Independiente del Valle. En verdad es un jugador que están apostando en unos seis meses, lo piden a préstamo por un año, pero para mí en el clubes por Emelec solo va a rendir seis meses y tal vez exista la posibilidad de una renovación de préstamo. Otro jugador que está en la órbita del clubes por Emelec es José El Tinangulo, perteneciente al Barcelona Sporting Club, actualmente cedido por el Cholos de Tijuana, le queda seis meses de contrato con el Barcelona Sporting Club, pero el Barcelona ya no quiere contar con José El Tinangulo y creo que se va a rescindir el contrato lo más pronto. El clubes por Emelec ya está hablando con el jugador, está hablando también con el club tijuana para arreglar ese año a préstamo. Yo creo que al clubes por Emelec le puede dar bastantes alegrías si es que lo desarrollan de una manera correcta este jugador, no como lo hizo Barcelona Sporting Club, que lo opacó completamente por la presencia de Jonathan Alves y del paraguayo Christian Colmán, pues no pudo sumar minutos, no fue de la confianza del cuerpo técnico y tampoco de la hinchada, porque nunca pudo sumar minutos ni goles con el Barcelona Sporting Club en todos los seis meses que estuvo y José El Tinangulo se siente disgustado de continuar en las filas del Barcelona Sporting Club porque nadie lo tiene en consideración, entonces él también estaría buscando otros aires y no ve mal llegar al clubes por Emelec porque Nassib Neme ya está haciendo todo lo posible para que llegue porque ha sido petición completamente del cuerpo técnico de Ismael Rescalvo. Quieren contar con él para la temporada 2021. Otro jugador que estaría en la órbita del club por Emelec y estaría 100% cerrada la negociación solo si se nacionaliza, como dice el periódico El Universo. Estaría en Emelec solo si se nacionaliza, vuelvo y repito, pues Lucas Sosa no hay otra manera de que llegue al conjunto eléctrico porque ya todas las plazas de extranjero están ocupadas porque Nassib Neme ya anunció por medio de un medio de comunicación que todos los extranjeros de la temporada pasada van a seguir en el club por Emelec para esta temporada del 2021. El jugador Luis Fernando León, de 27 años de edad, perteneciente al Atlético San Luis de México, está desde hace mucho tiempo en la órbita del club por Emelec. Nassib Neme, desde que se acabó el campeonato, fue a buscarlo. La directiva del club por Emelec está tratando de darle todas las facilidades a Luis Fernando León para que pueda venir al club por Emelec. Están cerrando la negociación de un año a préstamo con el Atlético San Luis y yo creo que en los próximos días se puede llegar a un gran acuerdo. Aunque también existe la probabilidad de que se vaya cedido al Independiente del Valle que también está muy interesado en Luis Fernando León y clubes de la segunda división de la Liga Mexicana. También estarían interesados en Luis Fernando León. Todo sería de clubes por Emelec, de la oferta que haga al Atlético San Luis para tenerlo en la temporada 2021. Otro jugador que también fue a buscar la directiva del club por Emelec apenas terminó el campeonato ecuatoriano 2020 fue a Eddie Guevara, lateral derecho del técnico universitario que también puede jugar como defensa central. Eddie Guevara, de 30 años de edad, ha tenido un gran rendimiento en los últimos años con técnico universitario. Incluso lo están buscando de la Serie C del fútbol italiano y otros clubes de la costa. Pero según han informado varios medios de comunicación con el club por Emelec ya estarían adelantadas las negociaciones para que llegue por varias temporadas al conjunto eléctrico. El día lunes 11 de enero del 2021, Edison Vega decidió no continuar en Liga de Quito. Esto informó la directiva de la Liga Deportiva Universitaria de Quito que no quiere continuar, quiere un club en donde pueda marcar minutos y donde tenga la confianza del director técnico pues Edison Vega ya está cansado de ser suplente de varios jugadores extraordinarios que están en Liga de Quito. Y entre uno de los interesados está Club Sport Emelec que ya ha estado comunicándose con su manager y quería ficharlo a Edison Vega. Lo complejo de este tema es que Edison Vega tiene aún un año de contrato con la Liga Deportiva Universitaria de Quito y tendría que negociar el club por Emelec con Liga de Quito por Edison Vega. Aunque yo creo que el pase de Edison Vega no es muy caro y se arreglaría en un par de horas. Pero también existe propuestas de otros clubes de baja categoría del Ecuador pero yo creo que Edison Vega no vería con mal ojos llegar al cuadro del bombillo. Y eso ha sido todo este video amigos espero les haya gustado me apoyen con su like, su suscripción y me dejen saber lo que opinan en los comentarios. Gracias por ver mi video.